Cielo, Cielo Cuanto más se hace fuerte el poder de Unity Aprendiendo que en la vida es mejor estar feliz No necesitas de ataduras que te hagan sufrir Siempre lo que siembras eso has de recibir Con amor vamos curando lo que nunca se sanó Y en este mundo lo que está al revés incluso es la mejor Babilón, que utilizan su arma para darte temor Haciendo que su plan se desempeñe mejor Llevándote a la guerra sin tener una razón empieza su destrucción Yo, quieren que tu vida se encuentre mejor Y es mucha la ignorancia por lo cual la situación es difícil Si es que falta amor, ni sin el mensaje mi canción Ey, soy corazón en latente, no importa nada más Si es que vivir sanamente resulta natural Babilón no comprende irresponsabilidad Con las mentes que funcionan en su órbita Corazón en latente, no importa nada más Si es que vivir sanamente resulta natural Babilón no comprende irresponsabilidad Con las mentes que funcionan en su órbita Se le dan, se le dan Como de unidad Oh yeah, yeah, yeah Ey, trabajar por una vida nueva No es andar pensando en lo que entregas No, sin afán las cosas buenas llegan Piensa en lo que Dios nos entregó Ey, trabajar por un mañana mejor Contradirse a los que piensan que tu vida terminó Que buscan las señales en la falsa gloria de Babilón Olvidando su propia raíz África One love, una comunión Este es el fuego, la purificación Listen el mensaje, raya on and friend Ponme atención Dirigiendo a mis hermanos hacia la comunión Razón en latente, no importa nada más Si es que vivir sanamente resulta natural Babilón no comprende irresponsabilidad Con las mentes que funcionan en su órbita Corazón en latente, no importa nada más Si es que vivir sanamente resulta natural Babilón no comprende irresponsabilidad Con las mentes que funcionan en su órbita Se le dan, se le dan Mucho amor y un día, yeah Raja una Se le dan, se le dan Yeah Masa o... Música 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 Música